Ah, no te vas a caer Esperame No, 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 no No, no, no Y hola que tal amigos youtuberos Aquí es su amigo Nectose Por fin volviendo a Bully Y bueno, de tiempo Después de 3 meses Como he estado diciéndoles Algunos juegos Que les decía que estaba de mucho tiempo Y bueno No me acuerdo en que es lo que nos quedamos Esa vez si no se en que es lo que nos quedamos Así que bueno, vamos a ver Que tenemos que hacer, que misiones son las que tocan A ver, como eran los botones Más complicado acá Creo que con E se golpeaba, no Voy a ir viendo, voy a ir viendo Con E, ajá Saltas, saltas con Shift Y bueno, corres con espacio Como el GT San Andreas Bueno, a ver Tenemos Tres misiones Que bueno, vamos a ver en el mapa No me acuerdo donde Nada ¿Dónde es el mapa? ¿Cómo es el mapa? Ah, que es el mapa A ver Estamos acá Y a ver La primera misión está en la ciudad ¡Singa! Vamos a la ciudad Espérate, espérate A ver ¿Cómo era? ¿Cómo era para avanzar? Ah, ok Ah, ok, ok Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Muy bien Vamos a retomar este juegazo de Bully Ya que hace mucho Como les digo No lo había jugado Y mucha gente Me estaba pidiendo ¿Por qué no sube más Bully? ¡Sube Bully! No te hago Bully No mames Está encima del pinche carro Está que pro Ni Tony Hawk se le hace Miércoles Miércoles Le mete Oli encima del capó del carro Esto que maldito que es A ver A cuál vamos A esta rojita A ver Vamos a ir Creo que es la Las rojas son las principales Si no me equivoco ¿No? Pero igual vamos a hacer Todas las misiones Miércoles Ahora ¿Cómo ¿Cómo se cambia? Había una forma de cambiar El ¿Cómo se llama la patineta? Rápido No me acuerdo Pero bueno No importa A ver Entremos Tengo que subir por acá Me parece No, no, no La verdad Aquí abajo Quítate pinche negro Quítate A ver Inicio Desafío Pijos Para no decirle pijas ¿No? Pero bueno Torneo de boxeo A ver Pues vamos en mecha Música ¡Fucka! ¡Moderoso, mierda! ¡Moderoso, mierda! ¡Oh, chato! ¡Moderoso! ¡Toma, negro! ¡Moderoso! ¡Ah! ¡Moderoso! ¡Ah! ¡Este es igualito! ¿Cómo se llama este juego de antiguazo de Ruxedo? ¡Es de Chihuahua! ¡Pero esta! ¡Ele he tomado! ¡Moderoso! ¡Seco! ¡Noqueado! ¡Fucka que igualito! ¿Cómo se llama este juego de boxeo? ¡Ah! ¡Ahí pónganlo en los comentarios! No me acuerdo, pero es igualito, ¿no? A ver... ¡Contra otro gringallo! ¡El gringallo! ¡Vamos a pelear contra el gringallo! ¡Muy bien, pinche! ¡Ah, la verga! ¡No! ¡Chato! ¡Moder! ¡Ah! ¡Moderoso! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me quitan allá! ¡Está bien amarillo allá! ¡Toma! ¡Toma hijo de...! ¡No! ¡Ven acá! ¡Ven, ven! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Primer round! ¡Primer round! ¡Primer round! ¡Segundo salto! ¡En los rounds! ¡Adiven pinche! ¡Ven, ven, ven! ¡En el aire, al aire! ¡Como chico y chavo! ¡Jajaja! Oh, f***, t***, t***! T***, t***! F***, t***! Sigo! Sí, vamos. Ah, no le puede no. Qué mal? Yo estaba intentando ir y sin soltar. ¡Caramba! ¡Pero noquealo! Si yo la aprieto sin soltar, nadie no queda, qué malo. ¡Ay, se acabó! Te salvas por poquito, maldito. Ya fuiste en esta, ya. Ahora sí, ya fuiste. Ven, 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 ven. ¡Ah, ah, ah! ¡Au, miercoles! ¡Chotumas! ¡Toma! ¡Sí, vamos, por fin! ¡Ven, maldito! ¡Ah, otro más! ¿Otro más viene? ¿O cómo es? ¡Ah, viene otro más! ¡Y yo soy pro! ¡No te voy a observar! ¡Te enseñó Rocky a mí! ¡No mames, no! ¡No, no! ¡No, que te enseñó Rocky las pelotas a mí! ¡Me enseñó el pinche vagabundo de acá, del colegio! ¡Soy más pro! ¡Ja, ja! ¡Mueve, muere mío, por favor! ¡Mueve! ¡Sing up! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Ah! ¡Segu! ¡Noqueado, carajo! Estuvo fácil, ¿eh? ¿Uno más viene o no sé? Ya son tres, ¿eh? ¡Dale su premio! ¡Dale mi premio! ¡Mita madre! ¡Puede, ¿no? Mínimo, ¿no? Aunque sea, parece que me dieron una casa entonces, cargando, ok ¡Ah, no! Lo has conseguido, has conseguido la casa de la playa Puta, qué maldito Está como si nada le regalan casas al pinche, güey Nuevo punto de guardado desbloqueado, ok ¡Chuta! Mira esos juegos, todo ¡Miercoles! ¡No, qué chévere! Ok, seguimos con misiones aquí, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué mision más hay acá? A ver, abramos la puerta ¿A dónde vamos a ir? Ah, ok, acá arriba Ropa de categoría Ay, no, ¿qué dice? Ah, ¿necesitas un suéter acoaberry? ¡Utame! ¿Dónde tiende de ropa? A ver, vamos a ver Uy, puta madre Creo que estoy en clases y la verdad que estoy en absentismo A ver, bueno, vámonos a... A otro lado, ¿no? Está la poli me va a ver y me va a fregar, cargacho Estoy de vacaciones Estoy de vacaciones ¿En serio? ¡Wii! Ay, puta madre A ver, avanza, pichinga Pichy, Jimmy ¡Woo! Ok A ver, acá, inicio Entradas de cine Ahora vamos a entrar aquí A esta misión Espero que no me friegue la poli Ni los profes Ni nada Uy, uy, uy Niña, chica Niña, chica ¿Puede? ¿Puede? No, soy Pinky Pero sé todo lo que te ¿Puede? ¿Puede? Todos te hablamos Todos te dicen que eres malo Y malo Y te gusta luchar Gary dijo que eres tan malo Porque eres... ...sexualmente confuso Ya, bueno, Gary Habla mucho de mal Oh, sé No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, no No, no Niérgoles Ay, qué mamá Qué mamá Qué madre All right Le voy a prender Solo por el favorcito No, no, no No, no Bueno Oh, la poli, la poli, la poli La poli, la poli No hagas contacto visual No hagas contacto visual Que no te vea la poli Rúbale ¿Cómo tú? Ah, ok Sube, sube Más focos ¿Qué es? Supongo que no tienes que salir Pero si no hice nada Ay, qué mamá Cómo que hay fracasas Si no tienes que... ¡Chinga! No No fui violento No mames Otra vez, otra vez No, no, no No me voy hasta terminar esta misión A ver Cortemos eso nomás Cortemos esto Porque ya sabemos Córtate, pues mío Ya A ver Tengo que robarle la bici Despeja la cola Para que pingue Puede hacerse la violencia Vamos a robarle la bici Ven, ven acá No, 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 no No, no, no No No, déjame Déjame Mira, mira Por la rampita Estuve Estoy haciendo parkour Normal Que... Persona, quítate Ok, no estoy ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Me he perdido ¿Dónde está la bici? La bici, la bici, la bici, la bici ¿Dónde está la bici? Dejame perseguir Dejame perseguir Ay, no mames No Ahora que? La poli también Dejame ¡Noooo, me lanzas huevos! No puede ser Me percibe la poli Ni que fuera terrorista A la verga Dejame Deja tu madre, déjame, déjame No, polis, ¿A serio? No, polis, no, polis ¿Por qué estos me presiden? Esto es un error de la bici, de hacerte alejar Qué mamá Déjense de mí Cingados ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Robo la bici? ¿Ahora qué hago? ¿Robo la bici? ¡Eh! Sígueme La dejó porque le quité la bici y sube perseguirme No veo por qué algo así debería suceder Lle Dejemos la bici Corre, 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 corre ¡Puta madre! ¿Otra vez? ¿Y ahora qué quieren estos? Hablo con... Eunice Eh... ¿Cómo se hablaba? Conseguimos los bombones para unis ¡Puta madre! ¿Ahora dónde voy a conseguir bombones para la pinchi bici? Está mal A ver, vamos por acá No No te choques, marihuanero ahí Semi marihuanero Lo tenemos acá Vamos a comprar chocolatitos para la pinchi Vamos a comprar chocolatitos para la pinchi ¡Hola señor G.Pedro! Vendame bombones Muy bien, me voy a la verga ¿Qué? ¿Qué cara? ¿Qué? Ah, ya Con esa salida Ok Vámonos de aquí Sí Vamos a entregarle los bombones Esta chica Está muy pinchi ¡Te la salte la bici! Está quebroso de Ok Ok Tome unis tus chocolatotes Y váyase de acá Ah, la cola Y se los guarda en el trasero también Ay, güey ¡Esto es increíblemente desgraciado! Ay, no otra vez Como en el principio Uy, una liga, una liga Vamos primero por acá Necesito la liga Necesito la liga Ay, güey ¿Qué? ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vuelve a seguir! ¡Ay, no más! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Ah, ja, ja! ¡Esto es increíblemente! ¡Eso es increíblemente! Si no hubieras nacido en mi curso social Bueno, tengo unos usos, ¿sabes? Oh, ¿verdad? Bueno, sabes que bonitas chicas gustan flores. De todas formas, aquí es Simba. Es lo menos que puedo hacer. Y es el padre de su padre. Ella está empezando, pero ven a verme un poco de tiempo. Podemos trabajar con estos problemas de clase que tenemos. Oh, voy a trabajar con tus problemas de clase bien, sweetie. Bien, le dieron 15 dólares. Uff, bueno. Bueno, muy bien, hasta aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado esta parte de Bully. Después de mucho tiempo voy a seguir subiendo, como siempre, este juegazo. Y bueno, nos vamos en un próximo video, amigos. Chao, chao, vámonos en patineta. En patineta. En plena condición está. Como el Rocket Power. Rocket Power. Chao, vámonos en cartel. Eso.